hola qué tal pues aquí tenemos este bonito amplificador marshall valve state bs 100 r es un amplificador de 100 watts con una bocina de 12 pulgadas este está totalmente original nunca ha sido reparado está muy bien cuidado la verdad para sus años es una gran opción por si buscas un aplicador de calidad de potencia y pues muy transportable no la verdad es que es un tamaño compacto y este pues fabricado en inglaterra este es más de in england y bueno este amplificador básicamente consta de tres secciones no es de el green trae un overdrive 1 overdrive 2 y en la sección de ecualización y filtros y por supuesto pues trae este algunos efectos como el river básicamente river para clean y river para overdrive y básicamente su botón de apagado y bueno atrás pues las funciones de loop y toda esta cuestión no vamos a ver el funcionamiento lo tengo ahorita en el canal limpio y este es el volumen no tiene ningún tipo de ruido y esta es la sección de ecualización del amplificador en su en su pasete de limpio bajo medio y el agudo y después este tenemos el overdrive cambia a rojo aquí y este es el gain y el volumen este es el gain y el volumen con ese se accede al overdrive 2 la sección de acá y aquí tenemos el contour volumen bass medio y agudo subimos volumen aumentamos el gain y volumen con ese Es de la sección de ecualización. Y bueno, regresamos al limpio. Vamos a probar el reverb del clean. Aquí tenemos el mix de cantidad de efecto y efecto independiente. Vamos a probar el reverb del overdrive. ¡Gracias! Excelente, todo funciona muy bien amigos. Y pues ahí está, estupendo ampli. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!